Pone velocidad al Real Madrid, jugando para Cristiano, Cacá, Cristiano, bueno, es bicicleta perfecta ante Puyol, ahí va al centro, juega para Cacá frontal del área, atención que llega en segunda línea, el disparo arriba de Marcelo. El manchego, qué balón le acaba de meter a Xavi, 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 Casillas, campo rápido, en cuanto que bota, imposible de enganchar, Mike. Marcelo, el tacón es bueno, Cacá ahora contra Piqué, en el mano a mano, atención a Cacá, se va bien, Cacá, 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 la abre, perfecto, el balón lo saca maravillosamente, Valdés, el disparo de Cristiano Ronaldo con el pie derecho. Bueno, qué parada, qué parada, yo pensaba que Cacá iba a disparar a él, era perfecto para Cacá. Y para un contrapié, Michael, porque está Valdés saliendo hacia la derecha, parece claro, pero ve también a Cristiano, y Cristiano la pone con el interior para asegurar, Valdés va hacia el lado izquierdo, la saca con el pie derecho. No va a encarar a Piqué, ahí se va hacia afuera, amaga con el disparo, buscando la línea, entrega la pelota para Cacá, Cacá, Marcelo es completamente solo, oportunidad para Marcelo, que tardó en el control, le dio tiempo a llegar a Puyol, sigue intentándolo el Madrid, ha robado la pelota. Iniesta para Busquets, Busquets apertura para Xavi, le da la ventaja, el balón en juego, atención a la entrada de Henry, Henry ganó la espalda, Sergio, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Y no toca a Córner, Iker, es que es buen resultado, buen hombre en el segundo, nadie, es como... Nuevo la llegada de Henry, y toca Iker Casillas, la echó a Córner, el balón en juego, Andrés Iniesta, tocando para Xavi, Busquets en el centro, devuelve al costado, Xavi en el pico del área, buen recorte, intenta meter, qué balón le acaba de meter a Iniesta, que Iker Casillas de nuevo. Se ha ido Keita, Giron Rí, y en la segunda oleada, Leo Messi. Adelante de Martínez, pero Dani Álvaro, que encara sobre Arbeloa, busca el centro, tendría a Eslata, ¡ah, gol de Martínez! Álvez tiró centros en la primera mitad, cada uno casi peor que el anterior, este ha sido fantástico, pero ha llegado a Eslata, el renois, que abre el partido, con el interior de su pierna izquierda, para marcar el 1-0. Había el receptor de un centro, lo que ausentaba en la primera mitad, apareció en la segunda, Ibra. No parece ver fuera de juego, parece línea, y Zlatan Ibrahimovic, y el verlosito carne, que cantaba como al Mesías cuando saltó en la segunda mitad, para sustituir a Henry, acaba de abrir el clásico, 1-0, hay partido enfrente, rival de verdad, hace mucho tiempo que no veíamos a un rival tan... Alás de Arras, salida del Madrid, ahí intenta buscar a la velocidad, ahí Mano, Mano y a la calle, Mano y a la calle Busquets, el Barça se queda con 10. Y es Mano y queda mucho, 30 minutos casi de partido, con el descuento seguro que media hora, un solo gol en el marcador, y el Barça se queda con 10, ahí vemos la mano. Y es premeditada, es Mano. Carlos se equivoca en vez de jugar, con Xavi, no hay fuera de juego, envío al área, Cristiano, arriba. Pues esas de las de Cristiano, ¿eh? Si el balón en el área colgado, viniendo desde atrás de cabeza, no encuentra la puerta, cambio. Jugando con más regularidad, esto lo mete Cristiano Ronaldo. Realmente es muy bueno el juego aéreo, es un mal remate eso de Cristiano. Relevo en el centro del campo y refresco, se marcha Seidu Keita del trono. Dentro de Xavi, hay peligro, el balón de... Y que se ha ido fuera. Sí, no. Y el balón se le fue por un... El Madrid claramente domina, entrega para Ventemás, pico del área, el Barça sufre. Toca el balón Ventemás, va a disparar desde ahí, fuera. Saque de puerta. Sergio entrega en corto para Leo, Leo Xavi, atención que llega Vidal, ahí va. ¡Fuera! El remate de Erika Vidal con el empeine total, se fue a la izquierda de la portería de Iker Casillas. Sí, lo reclamaba Messi en el punto de penalti. Pega duro a Vidal, atención, atención al lanzamiento de esquina, sale el onzo, primer palo, el balón de Raúl, a punto, hasta de llegar el remate definitivo de nuevo para el Madrid, que no termina de concluir ninguno. Es que lo tenía ahí, lo tenía ahí. Fíjate, debajo de las piernas prácticamente. Se le queda la pelota tras ganarla a Raúl, que la peina, la toca Puyol, le queda Ventemás, que no resuelve. Y la pega por arriba. Iniesta, si juega sobre el Messi, la puede poner en fuera de juego. Messi aguantó, entregó para Andrés, Andrés para Xavi, arranca, falta, el Madrid se equivoca. El Madrid se equivoca, cartulina para el As de Arras, igual en las fuerzas. Pero ya es frustración en el estado puro, Michael. Frustración en el estado puro, la entrada del As de Arras, porque el As de Arras es un hombre fundamental. La falta no tiene discusión alguna. No, no, no.